El 2 de mayo fue el primer día tras la cuarentena que por fin pudimos salir a la calle para practicar deporte no profesional y al aire libre. Nos sorprende que ese día cientos de surfistas acapararan todo el Cantábrico y es que el surf es uno de los deportes estrella, tanto aquí en Asturias como por todo el norte de España. Pero, ¿qué pasa ahora después del coronavirus? ¿Cómo ha afectado esta nueva normalidad al surf? Para contestar a todas nuestras preguntas, hoy tenemos aquí a Lucas García. Bienvenido Lucas. Muy buenas. Lucas es campeón de Asturias, campeón de España, campeón de Europa y subcampeón del mundo. Efectivamente. ¡Qué de títulos, Lucas! Sí, la verdad es que toda una vida dedicada al surf y a la competición y la verdad es que sí, han llegado los resultados y sobre todo tener la suerte de poder hacer mi pasión. Y Lucas además tiene una escuela de surf en San Juan de la Arena. ¿Desde hace cuánto tiempo? Pues en San Juan de la Arena llevamos 16 años ya funcionando. Empezamos realmente cuando no había este boom que existe ahora de las escuelas, que hay tantísima gente surfeando por todas las playas, no hay prácticamente una playa que haya olas que no haya una escuela. Y la verdad es que empezamos muy poquito a poco, trabajamos en aquella época pues un mes, teníamos, tener seis alumnos era una maravilla y a día de hoy la verdad es que venga a venir gente, venga a venir gente, esto ha crecido una barbaridad. Lucas, cuéntanos cómo fue ese primer día después de ese confinamiento en el que supongo que echarías de menos uno de tus amores, ¿no? El mar imagino. Sí, la verdad es que, a ver, fue un poco especial, ¿no? También no es que hubiera muchas olas, pero la verdad es que tuvimos durante la cuarentena un tiempo increíble y sí que es verdad que cuando nos dejaron entrar al agua por primera vez entramos todos como locos. También es verdad que estábamos muy mal físicamente, ¿no? Porque la cuarentena pasó factura y el primer día fue un poco duro en cuanto a la forma física, pero verte en el agua después de tanto tiempo en casa, esa sensación de libertad, la verdad es que inmejorable. ¿Notaste que había mucha más gente de la cuenta ese día? Sí, lo que noté sobre todo es que hay gente que había abandonado el surf de alguna manera, como no podían hacer otro deporte, digamos que he visto que ha retomado bastante gente. Sí que hubo un pequeño boom al principio cuando nos soltaron a todos, por así decirlo, pero sí que ahora ya se ha estabilizado un poco. Sí que al principio hubo algo más porque la gente aprovechaba, sobre todo sabiendo que el mar es un medio súper seguro por el tema de la sal del mar, etcétera, y sí que hubo más gente, ¿no? Pero ahora ya está más estabilizado por el tema. ¿Y tomasteis alguna medida de seguridad en esos primeros momentos, en esa primera toma de contacto? No, la verdad es que, a ver, yo soy natural de Salinas, pero llevo muchísimos años viviendo en San Juan de la Arena y allí somos muy pocos, entonces realmente te puedo decir que fui a surfear, cocíamos en el agua prácticamente, eran todos familia de mi mujer, porque mi mujer es de allí, y éramos todos familia, o sea que realmente no cambiaba nada, no tuvimos que tomar ninguna medida, un poco de distancia nada más. Vale, ¿y en tu escuela qué medidas habéis tomado para que los alumnos puedan comenzar a surfear? Bueno, pues en nuestra escuela lo primero es el tema de la desinfección del material. Para los trajes nosotros utilizamos un producto que se llama Neoprene Clean, y este pues está probado por Sanidad, es incluso más efectivo que el Sanitol, y la verdad es que aclaramos todos los trajes con este producto y ahora es que funciona y no tenemos ningún riesgo, porque encima salen del agua salada, con lo cual están doblemente desinfectados. Y luego las tablas, lo que hacemos es que echamos una solución de agua y lejía, y entonces pues las desinfectamos un poco, aunque vuelvo a lo mismo que como salen desinfectadas también, pero bueno, por seguridad lo hacemos. En cuanto a nosotros, por ejemplo, los críos se echan muchas veces vaselinas por el cuello porque rozan los trajes, primero tienen que, antes de tocar nada, echarse el gel hidroalcohólico para luego tocar, para poder coger la vaselina, porque tenemos un bote grande, entonces para que lo puedan tomar, y mientras que hacemos el reparto de material y eso, pues utilizamos mascarillas. ¿Has notado que ha repercutido de alguna manera el coronavirus a nivel de gente? ¿Hay más gente, hay menos gente, más turistas? ¿Ha afectado para algo? A ver, primero, según nos dejaron empezar a dar clases, que fue el 11 de mayo, las empresas de turismo activo pudimos empezar a dar clases, lo que noté fue un repunte bestial. O sea, yo te puedo decir que nunca he trabajado tanto en el mes de mayo. Sí que es verdad que yo no tengo alojamiento como tal, porque hay otras escuelas de sur que sí lo tienen, y yo tengo más clientela de la zona, que vienen de Oviedo, que vienen de Gijón, de Avilés, de los alrededores, de la cuenca incluso, entonces sí que noté un repunte importante, trabajando todos los días, incluso por la mañana y por la tarde. Luego hubo un pequeño, digamos que bajó un poquitín, digamos ese tramo final de junio, y ahora volvemos otra vez a coger ritmo. Sí que estoy notando que, bueno, nosotros por nuestra parte tenemos campamentos ahí en San Juan de la Arena y los hemos suspendido, porque no podíamos garantizar la seguridad. Entonces sí que hemos tenido una pérdida muy importante, porque el mes de julio el turismo últimamente en Asturias, por lo menos en esta zona, llega a partir de finales de julio, y el mes de finales de junio, principios de julio, digamos todo el mes de julio, trabajamos sobre todo con campamentos, y para nosotros es una pérdida muy importante. Pero lo que yo no voy a consentir en mi escuela es que exista un repunte y que por culpa de a lo mejor intentar ganar algo más y forzar la máquina, que me cierren la escuela a mitad de camino, que al final las pérdidas a la larga van a ser mayores que el beneficio que me podía aportar a lo mejor esos campamentos. O sea que os estáis centrando sobre todo eso, en la gente más de la comunidad autónoma, de la región, y no tanto en los turistas de fuera, porque como hay muchos focos ahora mismo, supongo, no sé si os sentís seguros con esas medidas que tomáis. Exacto. A ver, en principio te sientes seguro, ¿no? Por medio de donde trabajamos, por las medidas que nosotros adoptamos. Tenemos también mucha clientela que tiene casa en tanto Salinas como en San Juan de la Arena, gente que viene de Oviedo, gente que viene de Madrid, gente que viene de León, y que ya tienen casa, son gente que se afinca, ¿no? No es el turista típico que te viene a un albergue con literas y tal, ese sería mucho más peligroso. Yo creo que ahora mismo donde se tiene que prestar muchísima atención es en las zonas comunes, ¿no? Donde, pues, campamentos. Nosotros por nuestra parte lo tenemos suspendido porque, mira, resulta que hay un rebrote, hubo un rebrote ahí en Soria donde haya estudiados afectados y yo creo que en los campamentos de los críos es imposible que se mantengan, que mantengan la distancia. O sea, a veces a los adultos nos cuesta, no te digo nada, a los niños pequeños. Con lo cual yo creo que es prudente, o sea, decir, bueno, de alguna manera para intentar garantizar el bien de todos, pues algunas cosas hay que cortarlas. Es una pérdida económica importante. Hay sectores donde viven solamente de eso y es complicado tomar la decisión, ¿no? Pero bueno, al final es un bien para todos y si por culpa a lo mejor de unas cosas que están haciendo mal van a cerrar otras que sí le están haciendo bien, pues el problema al final a la larga es mayor para todos. Claro, bueno, vamos a dejar de hablar de cosas tan tristes, vamos a hablar de algo más bonito. Cuéntanos un poco sobre ti, Lucas. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo comenzó esta pasión por el surf? Bueno, pues yo la verdad es que, a ver, yo el agua siempre me gustó. Desde pequeñito, desde que tengo uso de razón, a mí el agua siempre me encantó. A mí me metieron a nadar ya con tres años, empecé muy, con tres años ya ahí en el colegio donde yo estudiaba, ahí en Salinas, en un colegio y tal, que tenía piscina, y empezamos ahí a nadar con tres añitos. Y luego allá empecé a nadar más fuerte en el clonáutico. Empecé a competir. Entonces ya, mientras tanto, ya con seis años, siete años, tenemos unos correolas, que eran unas tablas de madera, que lo que hacíamos, nos lanzamos por la orilla, nos poníamos de pie de ellos y también cogíamos olas con ellos, con aletas porque los corchos, los bodyboard, o pipos, no existían. Entonces nosotros cogíamos olas con aquello de madera. De vez en cuando ya en el náutico, pues había una tabla de surf y nos la dejaban, o la cogíamos sin que se enteraran, o una tabla de windsurf, que nos valía, que eran enormes, y entonces un amigo y yo nos poníamos los dos de pie sobre la misma tabla. Luego, pues, sí, mi padre al final me exigía, porque no había escuelas de surf, éramos autodidactas, me exigía unas marcas en natación importantes para bajar unos tiempos para dejarme meterme en el mar, para que yo estuviera ahí con seguridad. Y con diez años tuve mi primera tabla. Entonces, sí que mi padre nos había comprado un corcho, el primero que salió, el primero que eran verdes y amarillos, que te rozaba toda la tripa, tienes que poner camisetas, porque eran tremendos. Y entonces ya con diez años ya tuve mi primera tabla, que me costó 5.000 pesetas de aquella. Y claro, yo desde el momento que ella me subía en la tabla, que me subía antes de tenerla, fue, o sea, un flechazo directamente. Ya desde ahí, hasta hoy, 36 años haciendo surf. Guau, ¿y el surf es para todo el mundo? Yo creo que sí, o sea, realmente, a ver, depende de las expectativas de cada uno. Al final lo importante es disfrutar, a cualquiera que le guste el agua, yo, el alumno más longevo que he tenido hasta la fecha, es un paisado de 70 años, o sea, y el tío se lo paso pipa. O sea, que es que a veces, y las primeras veces que te coges una ola, incluso yendo tumbado, la sensación de velocidad ya te llena. O sea, que de alguna manera, a mí me dais mucha envidia la gente que empezáis, que disfrutáis con todo. Nosotros, yo ya necesito un tipo de condiciones para disfrutar, que disfruto igualmente, aunque sea nadando, me da igual. Pero sí que es verdad, para llenarme plenamente, necesito a lo mejor un tipo de condiciones determinadas. La gente que empieza no, le vale absolutamente todo. Con lo cual, yo creo que no hay edad, o sea, no hay edad. Nosotros cogemos niños desde 4 años hasta lo que sea, y al final es cuestión de querer uno. Que lógicamente, cuanto más tarde empieces, no vas a llegar a ser campeón del mundo, pero para tu disfrute personal es válido 100%. Pero bueno, incluso, creo que tenías una alumna que era invidente, ¿verdad? Y podías ser surf perfectamente. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, la entreno, que es una chica, se llama Carmen, Carmen López, y de hecho estuvimos ahí en California, en el Campeonato del Mundo, justo antes de todo este confinamiento, quedamos campeones del mundo. Y yo estoy ahora trabajando con la Federación Española, estoy de seleccionador nacional de surf adaptado. Entonces, como selección, quedamos campeones del mundo también. Entonces, estás trabajando con diferente gente, con diferentes discapacidades, que cuando me viene un chaval y me dice que él no puede, le digo, mira, mira toda esta gente, no se quejan para nada, en fin, una lección de vida pues tremenda. Para mí la verdad es que me llena muchísimo y creo que me aporta más de lo que doy, o sea, es algo alucinante. Qué bonito. ¿Algún consejo para esa gente que quiere empezar pero que ve el surf un deporte muy difícil o casi imposible? A ver, la realidad es que es un deporte difícil, pero yo sobre todo lo que digo es que se olviden de esas imágenes de la tele, de Buscando Mavericks y todo eso, es que al final a la gente tú le hablas a alguien de surf y de repente empieza a pensar en esas olas gigantes que salen por el telediario, etc. No, no, no. Se empieza con muchísima seguridad. Hoy un día hay unas escuelas donde hay profesionales, donde se empieza con espumitas, con olas muy pequeñas, en función de las necesidades de cada alumno. Entonces, es súper seguro. O sea, realmente al final, depende de la capacidad de la escuela y del monitor, pero es súper seguro. O sea, los materiales son blanditos, ha evolucionado todo esto muchísimo, o sea, y cada uno puede llegar hasta donde quiera y es ahora mismo asequible para todo el mundo. Muchísimas gracias, Lucas, por estar aquí con nosotros, por compartir ese amor que tienes por el surf y por el mar. Y a mí me gustaría terminar con una frase de uno de los grandes surfistas estadounidenses del mundo, que es la Earth Hamilton, que dice, todos somos iguales ante una ola y es una gran verdad, ¿no? Yo creo que desde aquí podemos animar a todo el mundo a practicar, a ponerse delante de una ola. Es una gran frase y una gran verdad, desde luego, sí, señor. Muchísimas gracias, Lucas, por estar aquí con nosotros. Nos quedamos ahora con unas imágenes de la escuela de Lucas García Surf en San Juan de la Arena. Y en unos pocos minutos volvemos con más deporte aquí, en Vince Televisión, la televisión del deporte del Principado de Asturias. Gracias por ver el video. Y seguimos en Play Beans con más deporte. Durante el confinamiento hay una práctica que ha aumentado exponencialmente. Estamos hablando del yoga. Aunque no se considera un deporte como tal, es cierto que las personas que lo practican habitualmente aseguran que ayuda tanto al bienestar físico como mental y que además te ayuda a tener un cuerpo flexible y tonificado. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué todo el mundo ha empezado a practicar ahora? Pues para eso, para intentar buscar una solución a esta pregunta, tenemos a nuestra invitada de hoy, a Delfi González. Hola, Delfi, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Delfi es la directora de una escuela de yoga en Salinas, de We Are Yoga. ¿Desde hace cuánto, Delfi? Pues el estudio lleva abierto un año. Un añito. Sí. Bueno, Delfi, cuéntanos, ¿por qué crees tú que de repente todo el mundo se ha puesto a practicar yoga? Bueno, principalmente el yoga es una práctica que es milenaria, lleva con nosotros mucho tiempo, pero sí que es cierto que en la actualidad las personas han empezado a practicarla por encontrar esa estabilidad, no solamente física, esa parte física que nos lleva al deporte, sino también una parte también mental, que es muy importante. Este tipo de práctica lo que nos ayuda, sobre todo a las personas que son deportistas, es a crear un equilibrio, tanto si quieres desarrollar ese deporte a nivel de competición como a un estilo más libre, ¿no?, de práctica más individual. Actualmente, bueno, yo creo que este confinamiento nos ha hecho replantearnos pues prácticas que nos lleven más a ese control, a esa estabilidad mental. Entonces, yo creo que el yoga ha nacido ahí como con más fuerza, ¿no? Para ti personalmente es más que un deporte, entiendo que es como un estilo de vida. Sí, quizás el yoga deberíamos definirlo como una filosofía también, ¿no? Aparte de esa estabilidad que comentaba anteriormente, mental, lleva también unos beneficios físicos muy importantes, sobre todo para las personas que son deportistas. Eso que comentaba sobre flexibilidad, equilibrio, tonificación muscular, todo eso hace que a la gente que hace deporte le ayuda mucho a su deporte. Y para mí, pues sí, es una forma de vida. Es un estilo de vida que me ha ayudado, sobre todo a mí en concreto en este confinamiento, a un montón de cosas para poder llevarlo mejor. Oye, aprovechando ese tema, cuéntanos un poco cómo te pilló a ti el confinamiento. ¿Cómo lo viviste? Pues bueno, de forma muy peculiar, yo iba a hacer un viaje a Italia, a Florencia, porque iba a hacer un curso allí de yoga. Y bueno, viajé hasta allí, estuve dos días por el país, hasta que se proclamó el estado de alarma en Italia, me quedé allí confinada. Por suerte, a pesar de la historia, en una abadía del siglo XII, y me quedé allí durante tres meses. Entonces, bueno, en cierta manera me reinventé, ¿no? Y quizás toda esa práctica que he hecho en el yoga durante 14 años consiguió que crease en mí una flexibilidad mental, ¿no? Y una forma de reinventarte ante las situaciones que te ofrece la vida. En este caso, pues verme en una abadía del siglo XII, sola, en medio de la toscana italiana, con una situación también familiar muy complicada, ya que mi padre también, pues bueno, enfermó de COVID, pues decidí dar prácticas por online, desde el perfil del estudio, a toda la gente, de una forma gratuita, principalmente para, bueno, de alguna manera ayudar a las personas y también proyectar en este momento en el que vivimos una sensación de positivismo y de intentar enfocar cosas bonitas y buenas, ¿no? Porque cosas desagradables estamos teniendo bastantes, entonces fue mi principal proyección. Esa y mi faceta como jardinera ahí, cuidando los jardines de la abadía. Sí, tengo un amor especial a las plantas, así que, bueno, me encargaba del mantenimiento de los jardines y de mi propia práctica, por supuesto, y de ofrecerla también a la gente. Bueno, no hay mal que por bien no venga, entonces aprendemos sobre ti. La verdad que no, como todo en esta vida, lo enfoqué como en una balanza, ¿no? Con dos pesos, ¿no? Ese peso tan maravilloso que era estar en una abadía del siglo XII, en un espacio natural precioso, con una familia también que era estupenda, aunque no la veía apenas, y por el otro lado, pues la situación de inestabilidad general del mundo en el que estamos, una situación también complicada en mi familia, y luego también, pues de, bueno, de sentirte un poco prisionera, ¿no? Cuando te quitan esa libertad, es una sensación que hay que saber gestionar. Y yo creo que en este caso el yoga ayuda mucho. Ahora, de vuelta a esta nueva normalidad, ¿qué medidas estáis tomando en el estudio para seguir practicando? Bueno, principalmente los estudios en general, o la renovar, las prácticas en, bueno, los estudios, en escuelas, es un poco complicado, principalmente porque el yoga es una filosofía, es una disciplina, en la que sobre todo trabaja el bienestar, ¿no? Entonces, hacer prácticas de bienestar en espacios en los que tienes que tener un protocolo muy estricto, sobre todo a nivel de contacto con las personas y a nivel de un contacto aéreo, porque en yoga respiramos, es la base fundamental de la práctica. Entonces, la verdad que controles de aforo, principalmente, nosotros desde el estudio hemos restringido todavía más el aforo del que debíamos, por intentar dar una tranquilidad a toda la gente que va. Eso ha llevado a que hemos reducido la cantidad de personas que puede venir a practicar, pero lo preferimos porque creemos que desde el estudio es importante enfocar una práctica que no esté solamente en la parte más física del yoga, una práctica también de educación, de saber actuar en cada momento y en este momento es muy importante hacerlo así. Entonces, hemos controlado el aforo y todas las medidas de higienización necesarias, con geles, con limpieza del material, entre práctica y práctica, media hora de limpieza, intentar que la gente tenga conciencia de que es un espacio y que tenemos que tener cuidado a la hora de practicar. ¿Cómo empezaste en esto del yoga? ¿Y a qué edad? ¿Cómo fue ese inicio? Pues bueno, es curioso porque en esta entrevista que me estás haciendo, la base es una base muy deportiva y yo era deportista. Yo empecé a practicar deporte de una forma libre, pero luego fui, entre comillas, profesionalizándome y empecé a competir en carreras de montaña, en ultratrikes, disputé también el campeonato de España de bodysurfing porque soy un amante del océano, me gusta muchísimo nadar, los espacios abiertos, así que quedé campeona de España un año como profesional de bodysurfing y luego continué con las carreras, nadando, surfeando, en freestyle y el yoga era como un complemento en mi vida y en el deporte, pero luego me fui dando cuenta que era al revés, primero era el yoga y luego era el deporte. Entonces, después de muchos años practicando con diferentes disciplinas aquí en Asturias, decidí quitar de mi cabeza ese aspecto de ser competitiva y el yoga me ayudó muchísimo, creé una base muy importante a nivel física y mental con la práctica, me formé como profesora y actualmente pues es mi base, es parte de mi profesión y continúo haciendo deporte muchísimo, que me encanta, pero muy libre y muy estilo libre, sobre todo siempre conectando con la naturaleza, que es el espacio donde me gusta estar, la verdad. ¿Se puede aprender yoga siendo autodidacta o recomiendas más empezar en una academia que te vaya enseñando al menos las bases y luego ya seguir por tu cuenta? Creo que podríamos enfocarlo desde dos maneras, hay una parte que es muy autodidacta, que es la parte del movimiento, la conciencia corporal. La conciencia corporal en nosotros y como deportistas es una base muy importante, si tú controlas tu cuerpo a nivel muscular, a nivel sensitivo, puedes crecer a nivel profesional, me refiero con el deporte. Pero sí que es cierto que la práctica en sí del yoga es necesaria con alguien, que te oriente, te explique las diferentes asanas que se trabajan, las diferentes prácticas de respiración, por qué se hacen y a dónde te llevan. Cuando tú tengas esa base construida, tú podrás llevarlo y enfocarlo a la parte de tu vida que necesites, o al deporte en este caso, o a tu trabajo, o a tu familia, quizás también, para proyectar esa buena energía. Entonces yo recomiendo siempre un buen profesional, yo a día de hoy, independientemente que dé clases en el estudio, practico con profesores, porque creo que en el yoga siempre estamos aprendiendo como la vida, entonces es importante compartir ese feedback con la gente de seguir estudiando y practicando. Delfi González, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir esas palabras tan bonitas, creo que es muy importante trabajar esa energía de la que hablas, y bueno, sigamos parando un poco y siendo conscientes de nosotros mismos. Eso es, y sigamos con muy buena energía siempre y proyectándola a la gente que lo necesita, que es muy importante también. Gracias. Muchísimas gracias. Y seguimos con más deporte aquí en VINCE Televisión, la televisión de deporte del Principado de Asturias. Que tengan una buena semana.